Muchas gracias, senador Felipe Kass. Voy a entregar la palabra a uno de nuestros invitados, al presidente de la Fundación Ciudad del Niño, señor José Pedro Silva. Tiene la palabra el señor Silva. Cinco minutos, ojalá, para hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señora presidenta, e infinitamente agradecido por la invitación que nos ha extendido. La verdad es que se nos planteaba hacer un análisis desde el cumplimiento del Acuerdo Nacional por la Infancia, las innumerables medidas adoptadas. Bueno, la verdad es que nosotros no tenemos la mirada sistémica, a veces, digamos, que la tienen ciertamente los poderes políticos, ¿no es cierto?, pero simplemente la mirada desde la óptica de quienes estamos en el terreno con los niños. Estamos trabajando con ellos día a día y sufrimos las insuficiencias, las carencias, ¿no es cierto?, en carne propia. Primero, resaltar ciertamente una mirada positiva desde el punto de vista de la sociedad civil. Nosotros somos, entendemos que somos parte de la solución. Nosotros nos hacemos cargo de hace muchos años de prácticamente más del 90% de los temas de la infancia en este país. En el particular de nuestra fundación, que ya tiene más de 86 años, imagínense ustedes, desde la crisis económica y social que vivimos en el año 1934 hasta la fecha, hemos estado invariablemente al lado de los niños. Por lo tanto, nosotros sentimos que la sociedad civil es parte de la solución, no parte del problema. Y por lo tanto, requerimos de ustedes, del Parlamento y del Gobierno, un apoyo, y un mayor apoyo, porque ciertamente estamos pasando momentos poco gratos. Y lo digo porque realmente esta demora, la cual hacía referencia el senador Kast, es realmente, desde el punto de vista de la ciudadanía, bastante incomprensible. Nos encontramos, en definitiva, en una situación de vacío, una situación de intermedio, de un sistema que está virtualmente desapareciendo y otro que no alcanza a emerger. Desde el punto de vista modesto de quienes estamos en terreno, como les digo, es absolutamente urgente sacar adelante la ley de protección de la infancia y la creación de este nuevo servicio. Hoy día, para serles franco, estamos en la suerte de tierra de nadie, digamos, en esta materia. Y se los quiero graficar simplemente con cosas concretas, más allá de lo que sufrimos a diario, con los problemas de falta, de insuficiencia a las subvenciones, etc., o los problemas de déficit de intersectorialidad, digamos, de conexión, para apoyar a nuestros niños. En la práctica, tenemos una situación grave porque, aparte de la situación de precarización en que estamos sometidos para atender a nuestros propios niños, tenemos una lista de espera brutal de niños que están siendo hoy día vulnerados, maltratados y afectados de sus derechos. Se fijan ustedes que no tienen acceso ni siquiera al sistema precario que tenemos hoy día en temas de infancia. O sea, la demora del Parlamento en implementar esta legislación no es una cuestión teórica, es una cuestión que está afectando directamente a miles de niños que no tienen siquiera la posibilidad de optar a una atención y a un soporte proteccional del Estado. Y no son... Estoy hablando de las cifras, me las podrá corregir el Ejecutivo, pero estamos hablando de más de 10.000 niños en esta situación. Imagínese usted lo que significa niños que han sido vulnerados o que están siendo actualmente vulnerados maltratados en esta magnitud y nos encontramos todavía con un sistema que no logra despegar, que no logra implementarse. Esa deuda yo la encuentro realmente brutal. No me voy a quejar, porque la queja... O tal vez me voy a quejar nuevamente de la insuficiencia de las subvenciones. Es un temazo. Realmente nosotros hemos hecho estudios más allá incluso con fundaciones dedicadas al análisis sistémico de datos y nos han dicho, por ejemplo, que en materia de sistemas de protección o los programas de protección apenas el Estado financia dentro del mínimo posible un 83%. Los programas de intervención especializada un 84%. Y los PPF, que son los programas más leves, si ustedes quieren más de la línea de prevención, el Estado apenas financia un 63%. De eso agreguen ustedes la deuda que significa para el arrastre que tiene el Estado con estas instituciones, que no es una queja financiera, es una queja que tiene que ver con la precaria atención que le podemos brindar a los niños. El Estado nos debe sistémicamente al sector más de 10 mil millones por la atención de sobrecupos, o sea, de programas licitados públicamente que estaban previstos para 40 niños y terminen siendo de 120 niños. Con ese suplemento, el Estado lo sigue debiendo a las instituciones más de 10 mil millones, a las instituciones que represento yo, 1.200 millones, por ejemplo. Y todo esto más la lista de espera. Entonces, la brecha... Tiene la palabra dos minutos más, señor Silva. Tiene que dar micrófono. Perfecto. Voy simplemente terminando. Yo terminaría simplemente con un llamado al Parlamento, lo cierto es que realmente esta demora tiene un costo en vidas humanas, tiene un costo en la situación compleja social que se encuentra en la infancia en Chile. Necesitamos urgente esta ley, necesitamos ponernos a trabajar, y sientan ustedes con total claridad y firmeza el apoyo, la vocación incondicional que tenemos las instituciones de la sociedad civil. Y les reitero, nosotros somos y queremos ser parte de la solución y hemos trabajado incansablemente. Piensen ustedes que hoy día nosotros transformamos con una expedición notable la atención frente a la pandemia de los niños en forma remota. Lo hemos hecho y hoy día tenemos avanzando incluso en la lógica de proteger a nuestros niños más de un 60% de nuestros programas a lo largo del país. Nosotros atendemos más de 8 regiones del país, ¿no es cierto?, y más de 20.000 niños anuales. Estamos un 60% ya incorporados a atención presencial. Nuestros trabajadores se han incorporado a la atención de los niños. Esa es nuestra vocación, ese es el espíritu que nosotros queremos transmitirle. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señor Silva. Voy a entregar la palabra a la subsecretaria de la Niñez, señora.